Ya estamos de regreso. La política y las elecciones nos van a ocupar, como nos han venido a ocupar todos estos días. Para hablar de eso, qué mejor que un dirigente estatal del segundo partido político en la entidad, la segunda fuerza política, Sergio, perdón, Santiago García López, acompañado del delegado del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, también Sergio Marcelino Bravo. Santiago, bienvenido. No habíamos tenido oportunidad de verte desde que iniciaron estas campañas políticas. Me imagino que hay muchas cosas de las cuales hablar. Bienvenido, delegado. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? Un panorama general. ¿Cómo sientes en este momento, después de todas las vicisitudes para los candidatos, la integración de planillas, y bueno, incluiría yo el tema de lo que ocurrió ayer en Acámbaro, ¿cómo sientes al Partido Revolucionario Institucional para la contienda del próximo 7 de junio? Fíjate que lo sentimos bien, Arnoldo, con optimismo, porque al final del día, y haciendo un recuento general de las cosas, estamos en la competencia. Creo que pudimos librar con mucha objetividad la definición de los 22 distritos locales, de los 14 distritos federales, y por supuesto de los 46 municipios. Evidentemente, en un partido vivo, en un partido que tiene dinamismo actualmente, tiene que haber discrepancias y los espacios que se tienen son insuficientes para los grandes perfiles que tiene nuestro partido en este momento. ¿Fue difícil consensar, Santiago, delegado? Por supuesto que en un partido político como el nuestro, actuante, en donde hay fuerzas al interior importantes, incluso de relevancia nacional, y que pretenden incidir en la vida política interna, es natural que haya ciertas circunstancias en las que habrá que buscar los equilibrios. Y la instrucción del presidente del partido a nivel nacional, el doctor César Camacho, cuando nos dio esta encomienda, fue buscar equilibrios para que precisamente podamos tener concentrados a todos en la mesa, o puestos en la mesa. Y así lo hicimos, el licenciado Santiago García López y un servidor, trabajamos en aras de buscar que, primero, prevaleciera la democracia interna, y lo hicimos porque tratamos de buscar quiénes eran los mejores cuadros. Segundo, también buscamos que a partir de encuestas y estudios de opinión, tuviéramos las mejores posiciones. Pero también privilegiamos a los grupos políticos para que se sintieran equilibrados y también tomamos en cuenta hacia el interior. En ello puedo decirte que se cumplió la tarea de las posiciones políticas. Es evidente que después se han venido derivando otras cosas para la gente que quedó fuera. Siempre sucede. ¿Nos queda la impresión de que hay de pronto más lealtad a la corriente que al propio partido político? No, no pudiera ser así. Dame la oportunidad de contestarlo para decirte que no es así, porque al partido, pudiéramos hacer un análisis y decirte que en ciertos municipios es gente que pertenece a determinada corriente política y en otros a otras. Sin embargo, hay que privilegiar las siglas, el partido, y por supuesto el que todos estén comprometidos con su propia convicción política y partidista antes que con sus propios amigos. Porque al final quien te lleva es la marca y quien te hace ganar es la marca y evidentemente quien te hace también presentar las propuestas es la marca, que es la marca PRI. Esto que pasó en la Cámara ayer, que se convirtió en noticia nacional, un candidato que declina y que se suma al PRD. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué está pasando? La verdad es lamentable porque el PRI se ha caracterizado por un partido que respeta la legalidad y justamente cuando Carlos Alejandro promueve el juicio de respeto a sus derechos partidistas y hay una resolución, el partido de inmediato, o sea, nos dan 48 horas para cumplir el acuerdo. Nosotros a las cuatro horas estábamos restituyendo a Carlos Alejandro en sus derechos partidarios. Y bueno, la misma resolución le ordena al Comité Ejecutivo Nacional que registre una planilla, pero para este acuerdo le otorga 24 horas solamente. En tal virtud y en un fin de semana es muy complejo que puedas sentarte nuevamente a ver perfiles para poder definir qué planilla vas a integrar. Tratamos de cumplir primero con el acuerdo de restituir a Carlos en sus derechos y segundo, apoyar al Comité Ejecutivo Nacional con las personas que en ese momento teníamos los expedientes a la mano y no se nos fuera a pasar el término. Lo único que nosotros hicimos en un gesto de equilibrio político y de justicia partidaria fue incorporar a la primera regiduría a quien eventualmente habíamos registrado como candidato por ese municipio en virtud de que Carlos Alejandro no había llegado a registrarse el día del cierre. Entonces, pues es una condición lamentable porque nosotros observamos que es la apreciación nuestra que desde que Carlos promueve la restitución de sus derechos hay dolo, mala fe y lo confirmamos cuando el 7 de mayo, que es el último día para hacer cambios, sustituciones ante el órgano electoral, no presenta la renuncia y lo hace una semana después. ¿Los deja ya indefensos en la Cámara? ¿No habrá representación del PRI? En este momento estamos ante una condición de indefensión. Esperamos hasta donde nosotros entendemos y las sugerencias que nos han dado nuestros abogados son que después del 7 de mayo ya no hay sustituciones y ya no se aceptan renuncias. O sea, ¿aparecerá en la boleta y la gente que vote por él y sus votos contarán para el PRI? Y comentarte que la semana pasada se convocó una reunión allá en Acámbaro y era por una parte lamentable y por otra parte pues también regocijaba saber que se convocó al candidato presidente, Carlos, y a todos los candidatos regidores y todos los candidatos regidores, que es lo que regocija, aunque no vaya a campaña, nosotros vamos a salir porque nos da vergüenza que el partido no haga campaña. ¿Van a hacer una campaña sin candidato? Entonces lo que hicieron fue hacer una campaña sin candidato y van a continuar haciendo una campaña sin candidato. ¿Y los votos que obtengan se reflejarán en regidores en el ayuntamiento? Por supuesto. Evidentemente, pero mira, yo quiero aclarar este tema, Arnoldo, para que el día de mañana no nos veamos en un escenario diferente. Lo que nosotros interpretamos legalmente es que no es posible que le acepten la renuncia. Sin embargo, la definición la tiene el órgano electoral. Si el día de mañana el órgano electoral define que sí le acepta la renuncia, pues efectivamente nos quedaremos sin candidato en Acámbaro. Nosotros apelaríamos a que el órgano electoral sesione, que será el día de mañana y que la resolución sea totalmente apegada a derecho y el derecho establece que está fuera de tiempo para presentarla. Pero aún ahí sería litigable ante el tribunal todavía cualquier decisión del órgano en un momento dado. Sí, por supuesto. Déjenme pasar a otro tema. Bueno, y me lleva directo esto. El pacto de civilidad que se firmó, yo lo veo ya que por ningún lado existe. Digo, el hecho de que el PRD acepta esta declinación o que otras cosas que están ocurriendo. ¿Cómo ven la elección en este momento? Ya publicaron ustedes un pronunciamiento político señalando que hay injerencia del gobierno del Estado. Qué bueno que haces esa pregunta, Arnoldo. Me acaban de mandar un mensaje de mi oficina donde me informan que el secretario de gobierno nos está convocando a ratificar el pacto de civilidad. Nosotros lo sentimos como una agresión a los partidos políticos. Lo sentimos como un acto para minar el activismo que traemos en promoción de nuestros candidatos. Y no vamos a asistir, Arnoldo. Y no vamos a asistir porque los PRIistas necesitamos que nos respeten. ¿Para cuándo usted ha convocado esta reunión? No, tentativamente para el 28 de mayo, para que lo ratifiquemos. Y nosotros pondríamos de condición para asistir y ratificarlo que el gobernador Márquez Márquez se retire de las campañas políticas de sus candidatos porque se ha convertido en el coordinador general de los candidatos del PAN en los 46 municipios. Esa sería la condición para que nosotros nos volvamos a sentar a ratificar el pacto de civilidad. De entrada no aceptaremos, sino a continuar. ¿Que se dedique a giras o que también supervisara sus programas? ¿Qué están planteando? Que se dedique a gobernar, Arnoldo. No está gobernando, que es la principal responsabilidad que el pueblo de Guanajuato le confirió. Y todos sabemos que está de tiempo completo en campaña, impulsando las candidaturas de los panistas. ¿Hay ya planteamientos ante los órganos, la FEPADE o el propio Instituto Electoral? Sí, por supuesto. Tenemos tres denuncias ante la FEPADE, entre las que destacan una precisamente por la entrega de despensas y que nosotros daremos seguimiento puntual para que se le pueda dar apego a la legalidad y con ello el dejar claro que lo que estamos pidiendo es piso parejo para todos. Que los candidatos de manera genuina están buscando convencer al electorado y a partir de eso que permitan que el electorado entonces decida cuál es la mejor opción. Pero no se vale y no lo podemos permitir. Y si es necesario, tenemos que seguir insistiendo a nivel nacional, desde el Comité Nacional, que el gobernador saque las manos del proceso. A ver, ¿cuáles son los programas que se pueden permitir que continúen? El de seguridad pública. Vaya, una de las peticiones más importantes de los guanajuatenses es la inseguridad. ¿Por qué no se pone a atender a los comités? ¿Por qué no se pone a trabajar en ese tema, en el tema de salud? Vaya, que también es importante que lo atienda. Sin embargo, los tiene, como lo ha hecho todo el tiempo, relegados para atender temas de carácter electorero y pues está trabajando en ello. Si se fijan ustedes, me refiero a los televidentes y recordarás, Roldo, estuvo a punto de entregar unas tablets, tuvimos que presentar un documento, pintó todas las bardas que tiene en el Estado con el logotipo y ya las despintó. Es decir, cada vez con ello está no solo teniendo injerencia, sino además atentando contra la libertad del elector. Y terminaría, además, Roldo, pues con lo escandaloso de la Secretaría de Desarrollo Social, de un promotor. ¿Eso va a motivar denuncia? Claro, también, por supuesto. Y no que se quede solamente con el despido del trabajador. Seguramente recibió instrucciones y que llegue hasta las últimas consecuencias. Preguntarles, ¿la reforma que se hizo para esta elección trataba sobre todo de controlar esa cuestión, la participación de los gobiernos y los programas gubernamentales en Guanajuato no se está viendo? ¿Esto podrá ser llevado a otro nivel? ¿Los diputados en el Congreso, por ejemplo, Santiago? Yo creo que esta reforma que nos lleva a la elección del 2015, Arnoldo, tiene que revisarse seriamente. Ha hecho, primero, unas campañas muy largas, cuando el propósito era que fueran más cortas. Tenemos pre-campaña, inter-campaña y campaña. Estamos desde octubre en esto. Desde octubre en esto. Nosotros tuvimos que firmar el convenio de coalición al 7 de septiembre y tuvimos candidatos en diciembre. Evidentemente, no es el propósito. Uno, dos, genera gastos, genera, por supuesto, más compromisos. Y además, también, si te fijas, son campañas totalmente deslucidas. Totalmente, parece que estamos en procesos de campaña. Entonces, se tiene que revisar, indudablemente, y nuestros diputados federales que llevaremos al Congreso desde Guanajuato, nuestros diputados locales también, al Congreso de la Unión desde Guanajuato y al Congreso del Estado aquí locales, evidentemente tendrán que trabajar en ello para que una reforma general nos permita también adecuarla localmente. Vamos a entrar al caso de León. ¿Cómo van las cosas aquí? Es donde se han concentrado también muchas de las giras del gobernador, estos programas que ustedes mencionan, pero también se conocen otras cosas. Ya escucharon algunas de las noticias que se han venido oyendo. A nivel de rumor, lo quisiera plantear así, posibles negociaciones entre peristas y panistas. ¿Está el partido supervisando toda esta situación? Por supuesto, yo creo que esos rumores, como tú justamente los señalas y los calificas, no dejan de ser eso más que rumores. El partido ha salido a la contienda con los mejores perfiles y con el propósito de ganar. No habrá, no habrá bajo ninguna circunstancia, ninguna etapa de negociación con el Partido de Acción Nacional. No la hay porque nuestros candidatos, y en el caso específico de León, es un candidato comprometido, es un candidato que está haciendo una campaña de tierra, una campaña respetuosa, de propuestas, y que los números son fríos. Hoy comenzamos abajo y en este momento estamos en la competencia y hay prácticamente un empate técnico en esta ciudad de León. Sentimos nosotros que en estas dos semanas de proselitismo que nos queda, habremos de repuntar para ganar la elección. Esta es una elección de estructuras, Arnoldo. Nosotros podemos presumir que tenemos estructuras sólidas y que hemos trabajado desde el mes de diciembre en impulsar nuestras estructuras de promoción, activismo y movilización para el día de la elección y tener una estructura confiable de representación para que nos cuide el voto y nos cuide la elección. Fincamos nuestra confianza en esas estructuras y con el trabajo que el doctor Córdoba Villalobos está haciendo en todos los rincones de León, tenemos la certeza de que en estos 15 días habremos de despuntar y habremos de ganar la contienda el 7 de junio. Mejores resultados que en 2012, una mayor presencia en la Cámara. ¿Qué espera, Santiago? Evidentemente estamos trabajando para ello, Arnoldo. Estamos trabajando para ello y el objetivo, el propósito nuestro es conservar los municipios que gobernamos, ganar Celaya, donde las encuestas nos ponen por encima de Acción Nacional, ganar, por supuesto, Irapuato y seguir gobernando León. Y hay algunos municipios donde las campañas han sido muy exitosas y estimamos que habremos de ganar un número importante de distritos locales y evidentemente de municipios en el estado de Guanajuato. Si me permites, Arnoldo, también comentar, abundando lo que dice el presidente, es que hay un ánimo y ganas de triunfar. La percepción anterior, y no digo que sea cierto, simplemente la percepción era que había administradores de la derrota, que había gente que preferiría que se perdiera e incluso buscaba quién fuera el candidato a presidente, aunque perdiera... Quizás es el origen de los rumores que hay sobre los acuerdos en León, ¿no? Entonces, yo creo que esa percepción no existe y no debe... No existe y ya lo dejó muy claro el presidente. Pero en todo el estado tenemos candidatos competitivos, en la mayoría está en la final, no hay esas grandes diferencias que antaño existían y por lo tanto somos optimistas en que con lo presentado podemos lograr más municipios de los que tenemos, pero principalmente el ánimo de la gente sí existe y los pristas de que puede cambiar esto para bien del servicio de la gente. Lo que han denunciado, el activismo del gobernador, ¿estará impactando en estos momentos en el ánimo del electorado? Si están las cosas tan parejas, ¿no puede ser un factor relevante? Nosotros sentimos, primero, Arnoldo, al margen de que impacte o no impacte, que es un compromiso y es una responsabilidad del partido señalar las ilegalidades que cometen los funcionarios. Y en este caso, el señor gobernador, yo creo que históricamente yo no registro desde hace un poquito más de 20 años que el partido nuestro, que el partido revolucionario institucional haya hecho señalamientos de la magnitud que nosotros los hemos puesto de manifiesto. Y eso implica, creo, es una prueba clara, plena, de que no se vislumbra ningún acuerdo. Nosotros no vamos a negociar ningún municipio y seguiremos señalando las ilegalidades que comete el gobernador y los propios funcionarios. Haremos las denuncias correspondientes donde tengamos todas las argumentaciones y todas las pruebas para ello. Será, Arnoldo, y quedará en las manos de las autoridades electorales las resoluciones de nuestros planteamientos. ¿Confíanse en el Instituto Electoral de Guanajuato? Bueno, reserva, reserva. Nosotros somos respetuosos de la ley y de las instituciones, sin embargo, nuestro representante tiene instrucciones precisas de estar con lupa viendo las resoluciones, las determinaciones. ¿No nos podemos comentar nada sobre esta situación de que el secretario técnico del Consejo, su esposa, esté contendiendo en Moroleón? ¿Les parece normal esto? Por supuesto que no, pero también ya lo hicimos en Salvatierra, lo acabas de informar, es decir, estamos al pendiente de estas circunstancias y seguiremos. Vamos, están tan metidos que tenemos que estar tapando muchos caminos que ellos estaban buscando para desequilibrar la elección y seguiremos haciéndolo en cualquier circunstancia. Lo dicho es, dejemos que la gente decida, dejemos que el electorado determine para bien de cada comunidad o cada municipio en su caso. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por llevarse a tiempo. Sé que están muy ocupados ahorita en la recta final de las campañas, pero era importante conocer el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, esperamos que nos invites pronto en otra ocasión. Bueno, pues si no nos da tiempo, después cito la elección para ver qué pasó y el balance, ¿no? De acuerdo, Fernando. Muy bien. Gracias. Los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, su presidente del Comité Directivo Estatal, Santiago García López, y el delegado del Comité Nacional, Sergio Marcelino Bravo. Vamos a, vamos a francamente, y después tenemos la mesa de encuestas en un momento más. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias.